Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí desde la oficina de Grad Hopper. Vamos a hablar hoy del tema de todo lo que tiene que ver con el seminario de estudiar inglés en Sudáfrica y todo lo que tiene que ver con el destino de Ciudad del Cabo, que para muchos es muy desconocido, pero que tiene cosas muy atractivas para nosotros. Esperamos entonces que se sigan conectando y que si hay preguntas, empiecen a hacerlas sin ningún inconveniente. Yo soy Alejandro Osorio y los estaré acompañando entonces en este rato, mientras que hablamos un poco sobre Sudáfrica. Voy a empezar mostrándoles entonces todo lo que tenemos para ellos. Entonces esta primera diapositiva que ustedes van a ver, pueden ver pues a grandes rasgos como es la ciudad de Cape Town o Ciudad del Cabo. Es una ciudad espectacular y un destino bastante, bastante atractivo, puesto que no muchas personas o no mucha gente tiene la posibilidad de hacer este tipo de viajes o de inmersión, ¿cierto? Está ubicada en Sudáfrica, es la segunda ciudad más poblada después de Johannesburgo y es el destino turístico pues más popular que tenemos actualmente en Sudáfrica. Tiene una superficie aproximadamente de 499 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón. Tiene un clima mediterráneo, que es un clima delicioso, con veranos suaves, estaciones muy definidas, el invierno es de mayo a agosto, donde en este caso pues si hay vientos fríos pero no superan temperaturas que a diferencia de otras ciudades son bastante complicadas para nosotros. Entonces en este caso pues no hay como ningún inconveniente. Voy a retomar acá un momentito que se me quedó la pestaña parada, a ver si ya lo pueden ver, lo podemos volver pues como a utilizar, ¿cierto? Ya les comparto. Ahora sí, ya deberían estar pues como observando lo que les estaba hablando. Esta es una primera pues imagen de la ciudad y todo lo que pueden ver es espectacular. Esta es una pues de las construcciones que se hicieron para el Mundial. Volvemos a retomar entonces la segunda ciudad más poblada después de Johannesburg. En este caso pues el clima como les estaba contando, es un clima muy 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 bueno, es mediterráneo, es delicioso, tiene inviernos no tan fuertes como otros destinos en el cual pues nosotros sí por estar acostumbrados al calor nos vemos un poco más afectados y es una ciudad que tiene una población aproximada de 3.5 millones de habitantes. Muchos preguntan por qué ir a Cape Town o por qué Ciudad del Cabo y no irse para otro tipo de ciudades un poco más grandes o más desarrolladas. En este caso pues lo primero que buscamos cuando queremos hacer una inmersión de idiomas es que no nos encontremos con muchas personas que hablen nuestro idioma porque finalmente pues estamos en clases, hacemos todo lo del inglés pero salimos y volvemos a hablar español entonces digamos que la inversión que hacemos no se ve tan retribuida en el aprendizaje que podemos tener. Entonces por esto es muy importante que tengamos en cuenta que ciudades como Ciudad del Cabo nos permiten hacer una inversión total en el idioma ya que en este caso podríamos salir, tener que esforzarnos, mirar muy bien qué decir, cuándo decirlo para poder que nos entendamos y se nos entiendan ya que las personas o los ciudadanos que estarían allá con nosotros todos un día habla inglés. Ciudad del Cabo es uno de los destinos turísticos y actualmente está teniendo bastante fuerza por su clima, su cultura, las playas y las atracciones que tiene. Tiene museos muy muy buenos los cuales nutren de cultura y historia pues como todos nuestros conocimientos, mercados, artesanías, tiendas de diseño y también pues está rodeado de mountain lions que en este caso es una de las mejores experiencias que se pueda tener en esta ciudad, que ahorita vamos a empezar a hablar qué se puede hacer en Ciudad del Cabo aparte de ir a estudiar y aparte de hacer el mención. ¿Qué les parece yo contarles que en Ciudad del Cabo ustedes pueden bucear en jaula con tiburones? Así como uno ve en las películas pues así literalmente podrían hacerlo, es totalmente seguro. Tienen la opción entonces de estar en buceo de jaula con tiburones porque en la temporada de mayo y abril y septiembre es una actividad pues que se ve muy representativa ya que este tipo de animales van a esa zona. Se puede hacer en todo el año pero en esos mesos que les conté es donde más tiburones pueden ver y en este caso pues la experiencia tiene un, pues pueden tomarse fotos, hacer lo que sea, así como están ahí en la foto viéndolo, así podrían estar ustedes sin ningún inconveniente en Ciudad del Cabo teniendo esa experiencia que uno diría pues cuando se encontrar de frente con un tiburón. ¿Qué más podemos hacer? También tenemos la propuesta de avistamiento de ballenas. Es algo pues espectacular, acá en Colombia lo podemos ver pero en esta parte del mundo también se da ese fenómeno, ellas buscan aguas un poco más calientes para poder tener toda la parte de su gestación. La temporada más alta donde pueden utilizarse, donde pueden verse en las playas de Ciudad del Cabo, en este caso pues también es terminando el año para poder asegurar la cercanía. Incluso en esta época hasta desde la misma playa se pueden ver las ballenas. Entonces hay una localidad que se llama Hermos y en este caso ellos allá tienen todos los tours y todas las partes pues donde pueden ir a hacerlo y tenerlos un poco más de cerca y tener este tipo de fotografías y ver pues como muy bien cuál sería el momento exacto con las ballenas. Hay una opción muy buena y es que Ciudad del Cabo también tiene planes para verlas desde el cielo, ¿cierto? Entonces un vuelo en helicóptero en Ciudad del Cabo sería esas tardes que uno siempre se sueña, que uno podría ir, estar en helicóptero, ver los paisajes, si desde las fotografías que se ven están espectaculares ahora imagínense verlo pues como desde arriba, ¿cierto? Tiene entonces las playas, la urbe, vas a poder ver en su totalidad toda la ciudad, tienen vuelos que parten desde una zona que es Victoria y desde ahí pueden hacer los tours sin ningún inconveniente. Digamos que esos tours se recomiendan en el atardecer para usted poder ver pues como también la puesta del sol desde el helicóptero que ustedes puedan estar ahí disfrutando. No sé si han escuchado a los que de pronto han visto un poquito más acerca del destino, hay un barrio que tiene un museo muy famoso que se llama Bokab, es un barrio que se caracteriza pues por toda la cultura de ellos y en este caso por su colorido y por la tradición que guardan, entonces es casi que una visita obligada en Ciudad del Cabo, uno irá a visitar Bokab. Ellos tienen un museo que se remonta en la década de 1760, mantiene aún todavía la estructura original, ellos conservan pues toda la cultura y la tradición, es un barrio que tiene tiendas de diseño, café, tiene lugares muy bonitos para tomar fotografía, hay historiadores, aquí hay personas que te pueden contar la historia de Nelson Mandela, entonces digamos que es un recorrido como les dije ahorita obligadísimo cuando estemos allí disfrutando de todo esto. ¿Qué más podemos hacer? A los que de pronto les gusta el vino, hay una zona que se llama Viñedos del Cabo que es muy cerca de Cape Town y que en este caso pueden hacer pues como toda la parte de ver cómo es el proceso de los viñedos y de la terminación de los vinos, desde la cultivación hasta la elaboración y también pues el disfrute de ellos. Tienen entonces cultivos que desde el siglo XVIII ellos han utilizado, la suavidad del clima mediterráneo le da pues como un sabor especial a las cosechas de la localidad y no es muy grande, son apenas como 200 kilómetros verdes que ellos tienen y en el cual cultivan nubos hacen pues como toda la parte de tradición vinícola. Entonces es digamos que también una de las partes bonitas que ustedes podrían ir a conocer y las actividades que se pueden realizar en Ciudad del Cabo. Esta como lo habíamos hablado ahorita, la visita a Targon Mountain, ellos tienen digamos que casi que de fondo de ciudad una meseta hermosa, entonces la idea no es solo dejarla en el fondo de las fotos, sino ir hasta allá. Cyborg Mountain es nombrada como una de las siete maravillas naturales del mundo, así como de maravillas pues estructurales, todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, es como una de esas partes de la naturaleza que uno se asombra. Entonces la aconsejamos es que vayan hasta allá, que se tomen, hay dos opciones, una que es subir por telepérico y la otra es hacer la caminata y subir hasta la cumbre y una vez arriba pues la vista es espectacular y todas las fotografías que pueden ver pues se van a dar cuenta que no se van a arrepentir. Es muy bonito. Y esta parte que a nosotros a la araña nos encanta y es pingüinos en Simonstown. Nosotros pues por el país donde vivimos la posibilidad de ver pingüinos ni siquiera es en el zoológico. En cambio allí ellos van a poder estar en estado natural. Es la localidad de Simonstown donde ellos están, tienen como una reserva natural en las playas de Boulder. Y en este caso pues es una pequeña población pesquera pero ellos tienen a todos los pingüinos que los tienen en vía de extinción muy cuidados. Son más de dos mil pingüinos africanos que comprenden esta colonia y los cuidan. Y turísticamente pues es un atractivo que es más bonito que uno ir a ver pingüinos y poder tenerlos tan cerca. ¿Sí? Ya aquí esas son como las actividades que podemos recomendarles. Igualmente estando en África pues la movilidad es mucho más fácil. Ustedes van a poder si quieren desplazarse a safaris o a otro tipo de localidades con más facilidad. Y la parte de la inmersión del idioma les traemos hoy una super institución que es una institución a nivel internacional que tiene sedes en bastantes países. Y en este caso quisimos mostrarles cuál es la sede que tienen ellos en Ciudad del Cabo. Entonces estamos hablando de ICI. Esta institución tiene entonces en la calle de Long Street en Ciudad del Cabo, que es una calle muy famosa, la ubicación de la escuela. Es una escuela en un edificio patrimonial que es muy conservado pero muy remodelado digamos armónicamente con todo lo que la ciudad demanda y con las comodidades que nuestros estudiantes están acostumbrados y que nosotros siempre queremos darles, ¿cierto? En ICI ¿qué van a poder encontrar? Ustedes en ICI haciendo la inmersión, después de disfrutar de todo lo que acabamos de ver, van a poder tener Wi-Fi gratis en toda la escuela, los tableros son totalmente electrónicos. Esto es una herramienta muy buena de aprendizaje ya que pues uno tiene la opción de videos en línea, de links, de traductores, de todo lo que necesiten los profesores y también si en caso tal de que tengan disposiciones o algo, ustedes también van a tener esa herramienta para poder disfrutarla. Tienen sala de estudiantes, tiene zona de autoestudio porque muchas veces, ahorita vamos a ver que uno de los planes es, tu plan es personalizado para que no tengas pues como ningún inconveniente. Tienen biblioteca, 12 aulas modernas, ordenadores con conexiones a internet y también si quieres presentar los exámenes hay una opción de centro de exámenes de Congress y de IELTS. Entonces es una escuela muy bien dotada, muy moderna, muy cómoda donde ustedes van a tener el disfrute de poder aprender inglés en un destino tan bonito y tan bueno como lo que es Ciudad del Cabo. ¿Qué metodología utiliza la institución ICI? Ellos tienen una serie de lecciones prácticas en el cual por medio de la comprensión auditiva, ustedes saben que el idioma que nosotros desarrollemos, independiente del que sea, lo primer acercamiento que tenemos es el auditivo, entonces es muy importante que las lecciones que nos den sean dadas por personas que hablen muy bien el inglés. Entonces estas lecciones son realizadas por profesores o empleados de la institución en el cual les van a obligar a ustedes a desarrollar más la parte auditiva. También tenemos clínicas de pronunciación, son refuerzos generales para todos los estudiantes y también hay acentos específicos. Si de pronto necesitamos nosotros neutralizar un poco más nuestro centro, vamos a tener esas clínicas de pronunciación y algunas actividades extras. Hay clases de conversación y es hablar con un profesor o con una persona muy buena de habla inglesa, pero sobre temas que a nosotros nos interesen, sobre algo que de verdad pues nos motive a hablar y no sobre lo mismo que nos enseñan tradicionalmente, de cómo comprar algo en un supermercado, de cuáles son los colores, de cuáles son los países. No, de algo que de verdad te interese y que te obligue a desarrollar la parte de tu habla. Y hay una parte de la clínica de escritura y es aprender a escribir en inglés de manera formal e informal. Cuando hablamos de manera formal es cuando tenemos que redactar, ensayos, todo este tipo de cosas que son un poquito más estructuradas y la parte informal es cuando texteamos o cuando estamos pues copiando, que uno a veces usa abreviaturas o a veces qué tipo de cosas puede utilizar para hacerlo más rápido. ¿Qué actividad vamos a poder encontrar en ICI? En ICI encontramos una actividad que es muy buena y ellos tienen algo que se llama la mezcla de nacionalidades y es que te obligan a ti a conocer personas de otro mundo. Eso a nosotros nos abre totalmente a otras culturas y a otro tipo de conocimientos. Entonces eso nos obliga a mejorar el inglés, le ayudamos también a ellos como compañeros y aparte de eso pues empezamos a hacer conexiones que nos van a servir por el resto de la vida. Tienen también algo que se llama garantía de ICI, es una garantía de aprendizaje, se garantiza que con el plan de estudio que se desarrolle y se complemente para ti, tú aprenderías. Esa garantía tiene solo una condición y es que sigas el plan de estudio. Si tú siguiendo el plan de estudio, en este caso no tienes el aprendizaje que sería el adecuado, hay una opción de que se devuelve tu dinero, ¿cierto? Como estudiante de ICI tienes muchos eventos, hay un evento que ellos tienen muy bueno y es la bienvenida, es totalmente gratuito, van todos, se conocen, viene el calendario de actividades, ellos tienen programados cada fin de semana actividades con la escuela, tú tienes solo que inscribirte e irías, tienen noches de pub donde ustedes van, disfrutan de los bares locales más diplomáticos pues de la ciudad, acompañados por profesores, ¿no? Hacer pues como algo que yo diga de pronto corro peligro o pasa algo con inseguridad. También hay noches de cine, ir a cine con otros estudiantes y ver una película de inglés y después tener pues como una conversación sobre esta. Tienen una excursión de su vida a Lionhead, que es lo que hablábamos ahorita de la meseta que ellos tienen que superar emblemática. Entonces sería ir en grupo, conocer, que te vayan contando, te van yendo en inglés y tienes la obligación de ir, digamos, hablando en inglés. Entonces es algo que te va a ayudar a estimular muchísimo tus cosas. En este momento, esta es una super noticia que les tenemos y es que tenemos un curso por 24 semanas en 3.780 dólares. Ese curso incluye obviamente la matrícula, incluye el curso y los materiales. Tiene un costo, si hacemos el cambio a hoy en dólares, sería de 11.443.000 pesos. Si ustedes desean, pueden pedir su cita a través de nuestra página en www.kei.com.co y ahí inmediatamente un asesor se contactará con ustedes para poder ya sea visitarnos o via Skype o desde la comodidad de su casa, tener una asesoría mucho más completa de cómo sería pues como todo el proceso para poder que ustedes disfruten de un destino como el que es Ciudad del Cabo. Para los que de pronto no nos conocen, les voy a contar un poquito acerca de quién es GrabHopper. Nosotros en este momento somos una empresa colombiana con más de 17 años de experiencia en el mercado, líderes en soluciones de educación en el exterior, representantes directos de universidades, instituciones educativas a nivel de todo el mundo, acreditados y certificados por las diferentes embajadas como agentes de estudio. Esto les da para ustedes una tranquilidad y es que como asesoramos desde el proceso de visado hasta el proceso de postilación en las instituciones, nosotros podemos darles la información acerca de cómo hacer presencia pues en todos estos países. Tenemos actualmente presencia en Colombia, Chile y Australia y próximamente pues tenemos otras ciudades, otros destinos como México que les estaríamos contando más adelante. ¿Qué servicios damos? Evaluamos la preferencia y la necesidad que tú tengas. Hoy les crecimos y también podemos mostrar todo lo que es Ciudad África y qué destino tenemos como Ciudad del Cabo, pero si están interesados en otro tipo de destinos también podemos mostrárselos y también podemos contarles cómo son. Tramitamos cupón de la institución educativa, todas las instituciones no es que tú libremente puedas inscribirte, ellos tienen ya sus agentes autorizados. Asesoramos y tramitamos todo tipo de visas, evaluamos gratuitamente el nivel de inglés, servicios de acomodación, servicios de recepción en aeropuerto, taller de orientación, seguros de asistencia internacional y de viajes, asesoría sobre planes de financiación, apoyo físico en caso tal de viaje a Australia, que tenemos un apoyo físico en Australia y también en este caso una vez regreses hacemos el acompañamiento de cómo fue tu proceso en toda la parte de estadía de tu curso o si quieres adelantar otro tipo de estudios en el exterior. Los invitamos entonces a que ustedes también pues ingresen a nuestras redes sociales, interactúen con nosotros, recuerden que tienen todos los canales de comunicación abiertos para que en cualquier momento pues quieran hablar con nosotros puedan hacerlo y esperamos que hayan conocido un poquito de Cape Town o de Ciudad del Cabo y se atrevan a ir a hacer una inversión totalmente diferente pero una aventura que seguramente pues para ustedes va a ser muy enriquecedora. Entonces como les decía si tienen alguna inquietud o algo pueden contactarnos con nuestros diferentes medios, estamos en Instagram, en Facebook, en nuestra página, en nuestras diferentes oficinas a nivel nacional, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, próximamente Cartagena, si quieren pues para poder tener toda la información. El precio que les dije y todo lo que ustedes pueden ver, pueden hacer las preguntas para poder empezar a hacer todos los trámites y todo lo que necesiten y está muy económico para ser un destino como Sudáfrica que es algo que todo el mundo soñaría con ir a hacer. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y estamos a la disposición de todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.